Música Les damos la bienvenida a Cámara y sus Regiones. Este es el espacio institucional de la Cámara de Representantes que viaja por las diferentes zonas del país para que usted conozca la gestión que realizan los congresistas por los departamentos que representan. En esta oportunidad nos quedamos en Bogotá con el representante por Cambio Radical, José Daniel López. Con este joven carismático, emprendedor y cuando se requiere estricto congresista haremos un recorrido por las diferentes localidades de Bogotá. Empezamos acá en el Chorro de Quevedo, en pleno centro de la capital de la República. Acompáñenos. Música En Bogotá, una ciudad de más de 8 millones de habitantes, nació hace 37 años José Daniel López en el barrio La Serena de la localidad de Engativá. Siente, vive la capital y entiende la política como el arte de servir a los demás. Pues vea Claudia, yo soy un bogotano de pura cepa, hincha de millonarios, mi plato favorito es el ajiaco, me encanta el frío, me encanta la lluvia. Crecí en este sector, yo nací, digamos, nací en la clínica Palermo, pero crecí en el barrio La Serena, donde mis papás tenían una casa, allá vivía con mis hermanos. Hice mi primaria acá, en el colegio Minuto de Dios, me bautizaron en una iglesia que quedaba acá, me bautizó el padre Rafael García Herreros, que es un símbolo de paz para los colombianos, y desde este sector me empecé a enamorar de Bogotá. En mi colegio fui muy activo, tenía liderazgo, tenía proactividad, fui personero de mi colegio, esa fue mi primera elección. Decidí estudiar ciencia política, justamente para prepararme para este campo. Luego entendí que la ciencia política, como carrera, al menos donde la estudié, formaba más para el análisis académico de la política, que para la práctica política. Justamente mi primer trabajo fue en la academia, fui investigador del programa Congreso Visible, que es un observatorio legislativo de la Universidad de los Andes. Y luego de ese recorrido, yo entendí que mi vocación era la práctica política, renuncié al trabajo, me regalé como voluntario en una campaña, empecé a caminar al lado de David Luna, que en esa época era representante a la Cámara, era un pelado profesional, que había dejado su trabajo, y que se dedicaba a repartir volantes en la calle. Poco a poco tuve la oportunidad de crecer, de formarme al lado de David, fui su asesor en el Congreso durante tres años, hice la gerencia política de la campaña de la alcaldía en el año 2011, luego estuve en el gobierno nacional, estuve en el Ministerio del Trabajo durante un periodo dedicado a resolver conflictos entre sindicatos y empresarios, también estuve en el sector privado durante más de cuatro años, y decidí no quedarme con la duda, y decidí seguir mi vocación, por eso en el año 2017, tomé la decisión de nuevamente dejar todo, lanzarme a la Cámara de Representantes, y con muchísimo esfuerzo, y con el apoyo de muchos amigos, pues acá estamos en la Cámara tratando de hacerlo de la mejor manera. Hay muchos que comprenden la política como un escenario para debatir sobre los problemas de la sociedad, y claro que la política es debate, claro que la política es deliberación, pero para mí la política es sobre todo una herramienta para producir cambios reales, para resolverle los problemas a las comunidades de manera práctica. Este joven representante a la Cámara por Cambio Radical reconoce a los líderes comunitarios y políticos como sus co-equiperos, los aliados estratégicos que tratan de construir una nueva política desde sus escenarios locales. Tenemos varias acciones empujadas por José, tenemos priorización de vías, tenemos la acción del cambio de bombillos de luz amarilla a luz LED, que permitió mejorar la seguridad en el barrio, tenemos las priorizaciones de los puntos de inseguridad, tuvimos un comité con la Secretaría de Seguridad y Convivencia para decirles, bueno, aquí en el barrio tenemos estos focos de seguridad y queremos ver qué acciones podemos hacer. A partir de esa reunión que José nos consiguió, logramos mostrarle a la Secretaría que teníamos problemas de seguridad, ellos nos ayudaron a reubicar los puntos, nos colocaron dos cámaras de seguridad, y ahora tenemos un grupo de ciudadanos que estamos articulados para montar como una vigilancia comunal frente a los puntos que identificamos ya con José. Para nosotros como comunidad es muy importante el ejemplo y es muy importante el recorrido histórico que hayan tenido los diferentes representantes. Él llegó acá al barrio, él se ha untado las botas con nosotros, él se ha puesto como diríamos en el barrio el machete y el guante, entonces dijimos merece nuestra confianza, lo que él nos dice que se hace, pues se hace ya. Existe toda clase de comercio, ropa, las grandes multinacionales están acá, 22 entidades bancarias, sectores de restaurante e industria, hay 5.000 industrias de calzado. Ha sido nuestro bastión en este momento porque han habido dificultades, porque no había estacionamiento en vía y no son suficientes los parqueaderos que existen. Entonces un fin de semana los carros no tenían dónde llegar y los que llegaban pues les hacían partes y la gente se iba y no volvía. Eso afectó muchísimo el comercio de hace año y medio para acá. Entonces se habló con él, que conoce el sector, él empezó sus primeros pinitos acá, es una persona seria, honesta y trabajadora. Y él se apersonó, nos acompañó, él fue el que citó a las entidades a movilidad, al distrito, porque también teníamos el problema de invasión de espacio público por mafias de ventas ambulantes. Para nosotros ha sido una persona de lo joven que es y con buenas ideas, porque tenía unos proyectos muy buenos encaminados y nos llamó mucho la atención, el trabajo al adulto mayor, el trabajo comunitario, el ayudar a los jóvenes, la juventud, y tenía un programa muy bueno también, que era meterse en la Junta de Acción Comunal, trabajar con nosotros, lo que es la parte comunitaria. Todos esos que le pedimos, nos solicitó, entonces hizo lo que hizo, fue que llamó a todos los entes involucrados, para poder que le hicieran caso como representante de la Cámara que es, y vino, citó a la alcaldesa de Bogotá, citó un representante de Jardín Botánico, citó también la parte de los de transporte, para la parte de velocidad, y nos citó también al comandante de la zona, que es el que vela por la seguridad. Yo pensaba, lo vi muy lejos, pero ya cuando vi los resultados, todo lo que José Daniel nos está prometiendo, que no nos ha prometido tanto, él dijo solamente, pidan y yo miro qué puedo hacer, porque él no maneja a todos los entes del Estado, gran parte, pero él toca puertas, y ve que ha sido escuchado, porque ese es el resultado que hemos visto aquí en el barrio. O sea, yo me siento representada, y donde quieran que hable de él bien, lo voy a hacer, porque para eso tengo un representante, que nos está representando a toda la comunidad de Morteño. Una responsabilidad enorme, primero porque creo que el voto, es una de las máximas expresiones, de la confianza de un ciudadano, en otro ciudadano, no se puede tomar a la ligera, pero adicionalmente, porque tenemos que cambiar la cultura política. En nuestra región, en América Latina, muchas veces el voto, se ha entendido como un medio de transacción, en donde un ciudadano, apoya un político, y ese político, tiene una especie de deuda moral, de retribución, por medio de beneficios específicos, de esos ciudadanos, que lo apoyaron. Y yo creo, que la gratitud y la reciprocidad, son sentimientos, que median en las relaciones humanas, en todos los campos, y en todos los países. El tema es en torno a qué, expresamos esa gratitud y esa reciprocidad. Mi apuesta, por ejemplo, en la gestión comunitaria. Le pongo el ejemplo del restreo. Comerciantes formales, que generan empleo, que pagan impuestos, que le han apostado a la economía formal. Pero en muchos casos, ellos fabrican un producto, el calzado. Y resulta que al frente, hay un mercado informal, controlado por mafias, que vende el mismo producto importado de la China, y a la mitad del precio, quebrando la industria y el comercio formal colombiano. ¿Qué hemos logrado? Concertaciones y acuerdos. ¿Y eso a qué lleva? A que la situación económica de ellos mejore, pero de manera colectiva. Lo mismo que hemos hecho con el tema de la seguridad en barrios como el Mortiño, en Engativá, en Entre Ríos, en la localidad de Barrios Unidos, en el barrio Bellavista, en la localidad de Kennedy, en donde lo que hacemos no es nada distinto, acercar a la autoridad pública, que tiene la llave de las soluciones, con la comunidad, que conoce los problemas, y que también quiere ser partícipe de la construcción de esas soluciones. Su trayectoria profesional y el trabajo con los líderes locales, le dieron a José Daniel López los insumos para presentar dos iniciativas, que básicamente están orientadas a ser más eficiente la administración distrital. Ya regresamos. Colombia, país marítimo. El 45% del territorio colombiano está representado por mar. Los océanos de biodiversidad, comercio, tecnología, industria y recreación, mueven la economía del país. Con el aporte del Gremio Marítimo, la gente de mar y la ciudadanía, la Dirección General Marítima vela día a día por la seguridad integral marítima, la protección de la vida humana en el mar, y el desarrollo científico y tecnológico de la nación. Porque juntos consolidamos nuestro país marítimo. Gobierno de Colombia Se llevaron todo lo de valor. Aprovecharon que no estábamos. Me hackearon y me desocuparon toda la cuenta del banco. Siempre llaman a amenazar. Cada vez me piden más plata. Me dejaron sin papeles y hasta sin el celular que estaba estrenando. Para combatir la delincuencia, a denunciar. Uno, ingrese a la página de la Fiscalía o a la de la Policía Nacional. Dos, identifique el delito. Tres, ingrese sus datos y anexe todas las pruebas. Sin filas, en pocos minutos. Fiscalía General de la Nación. Una Fiscalía de la Gente. Por la gente y para la gente. Prudencia. Cuando usted va en su bici y conduce con cuidado, y aunque le guste la adrenalina, no debe pasarse los semáforos en rojo. Porque usted piensa en su vida y en la de los demás. Simple. Con TDT no me vuelvo a perder mis partidos favoritos. Aquí yendo al trabajo, en el parque, o a la hora del almuerzo. Pero escuchen esto, sin consumir datos. ¿Por qué no es internet? Que me pregunten cómo va el partido. Yo ya me conecté a la TDT, la señal de televisión gratuita. ¿Y tú? ¿Cuál es la ciudad que me imagino? Una ciudad con dolientes. A Bogotá le ha pasado que, como es de muchos, no es de nadie. Y hoy Bogotá está teniendo dolientes en el Congreso. Eso no lo digo solo por mí, lo digo por muchos otros compañeros de distintos partidos, desde la izquierda democrática hasta el centro democrático, que están en modo Bogotá, pensando en Bogotá. Acá llegó una nueva camada, una nueva generación de liderazgo político de distintos sectores ideológicos, que entiende que nuestra representatividad es de carácter distrital. Entonces, mi sueño es ese, que Bogotá tenga unos dolientes, unos dolientes verdaderos. Por eso presentamos el proyecto de la segunda vuelta para elegir alcalde mayor. Por eso armamos un consenso amplísimo para reformar el estatuto orgánico, que es la constitución de Bogotá. También logramos defender a Bogotá en el plan de desarrollo. Nos querían clavar una contribución para financiar al Instituto Agustín Codazzi, que le habría costado a Bogotá la bobadita de 140 mil millones de pesos al año. Acabamos de lograr, en una sesión muy reciente en la plenaria de la Cámara, que los ingresos que Bogotá recibe por regalías no sean recortados en el marco de la reforma de las regalías. La lógica es muy simple. Bogotá es una megaciudad. Ocho millones de habitantes, cerca de seis millones habilitados para votar. Lo mínimo que se merece es que su institucionalidad pueda ser modernizada en el Congreso y que sus intereses financieros, territoriales, políticos, puedan ser defendidos por quienes los representamos en el Congreso. Este recorrido por las localidades que llevo haciendo más de 12 años pues me ha servido para comprender las dificultades de la administración local. A esa tienda que está al frente, para verificar si las balanzas están bien o mal calibradas, eso le toca a la alcaldía local. Si hay un arrendatario que no quiere entregar el apartamento donde vive, le toca ir al alcalde local en persona a desalojarlo. Deben ser veedores de rifas, juegos y espectáculos, contratar la mejora de estas calles, construir los parques barriales, vecinales y de bolsillo. Y como dicen las abuelas, el que mucho abarca, pues poco aprieta. Entonces, en este proyecto de ley que reforma el estatuto orgánico, lo que hacemos es darle a las alcaldías locales menos competencias para que sean entes más especializados, enfocados principalmente en el tema de participación ciudadana, que sean los articuladores entre las necesidades de la comunidad y las decisiones que toma la administración distrital. Queremos también tener alcaldes locales más empoderados y más cualificados, que hagan parte del gabinete distrital. Hoy son actores aislados, de algún modo residuales, dentro de la administración distrital, poco visibles. Queremos que estén ahí sentados, que tengan rango, salario de secretarios de despacho para que los mejores profesionales de cada localidad lleguen a ese cargo. Queremos también empoderar a los ediles. Por eso les vamos a dar la facultad de control político, que es la misma facultad que tienen los concejales o que tenemos los congresistas, de citar a debates para pedir explicaciones sobre los temas de interés común. Ellos con la administración local, como lo hace el consejo con la administración distrital, o lo hacemos en el Congreso con el Gobierno Nacional. Queremos también darle un plazo de un año a la Alcaldía Mayor para presentar ante el Consejo un proyecto que actualice el límite de las localidades. Si Fusudo no fuera una localidad, sino una ciudad, sería la quinta o cuarta ciudad más grande del país. El Congreso no puede definir si hay más localidades o menos localidades, eso le toca al Consejo, pero lo que sí haremos con este proyecto es darle al alcalde mayor un plazo de un año para que presente ante el Consejo un proyecto de acuerdo que establezca y actualice los límites geográficos de las localidades. Este proyecto de José Daniel López tiene una gran ventaja y es que no pretende reestructurar totalmente el Estatuto Orgánico de Bogotá, porque aunque estamos necesitando un replanteamiento del Estatuto, todavía no se han adelantado las discusiones, no se han formado los consensos necesarios para acometer esa tarea. Entonces él, creo que de una manera muy sensata, le ha apuntado algunos temas muy específicos y particulares en relación con los cuales creo que sí hay bastante claridad. La ciudad está mal dividida en localidades, está repartida en 20 localidades, pero usted tiene dos localidades de más de un millón de habitantes gigantescas, que son verdaderas ciudades dentro de la ciudad y tiene unas localidades sumamente pequeñas y en la mitad hay otras que son medianas. Entonces no hay un criterio claro ni de extensión ni de población, número de habitantes que permita una distribución adecuada, por así decirlo, racional de la ciudad en localidades. Y el otro tema es que los funcionarios y las autoridades que están al frente de las localidades están absolutamente desbordadas de funciones y tareas. En la exposición de motivos de este proyecto se mencionan 180 funciones que le corresponden al alcalde local y trabajan estos alcaldes locales con equipos sumamente pequeños. En buena medida es un personal que es puesto por la Secretaría de Gobierno, es un personal que no controla el propio alcalde local, ni el alcalde local ni la Junta Administradora local. Dispone, digamos, de las herramientas técnicas, de los aportes administrativos, del personal con experiencia, con conocimiento profundo de las respectivas localidades. Entonces es un esquema que finalmente no está funcionando, está ahogado de tareas de responsabilidad, de responsabilidades y de falta de recursos y de soportes. Considerado como un experto en política local, conoce la administración distrital en todos sus niveles de representación. Sobre la segunda vuelta, cuando recorro las calles encuentro gente que no la entiende, dicen que ese es un gasto innecesario, que para qué otra vuelta, que el que ganó, ganó. Es respetable. Pero yo le quiero contar al ciudadano que está viendo el programa, que la segunda vuelta para alcalde de Bogotá tiene mucho más que ver con su vida cotidiana de lo que se puede imaginar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que una ciudad como Bogotá, una megaciudad, tenga un alcalde minoritario elegido con 700 mil votos, que un alcalde mayoritario elegido con 1.800.000.000 de votos. ¿Por qué esa diferencia importa? Porque cuando un alcalde es minoritario, el sector minoritario que perdió las elecciones, apenas se posesiona, empieza a preparar su revocatoria del mandato. ¿Y qué hace el alcalde? No este, cualquiera. Se dedica y concentra sus energías en defenderse políticamente del otro sector que lo quiere revocar. Entonces el alcalde, que está ahí para dedicarse a resolver los problemas de la gente, le para más bolas a su defensa política, a ver, como dicen popularmente, cómo no se la deja montar, en vez de concentrarse en lo realmente importante, que es el tema de la seguridad, que es el tema de la sostenibilidad ambiental, que es el tema de la innovación tecnológica de la ciudad para la movilidad, por ejemplo. Necesitamos alcaldes concentrados en lo trascendental. Lo trascendental en la política no son los debates entre los políticos. Lo trascendental en la política, en mi opinión, es resolverle los problemas a la gente y por eso la segunda vuelta le permitirá a Bogotá tener alcaldes más fuertes, que se concentren, es en ver cómo tenemos mejores vías, cómo la gente no se tiene que demorar hora y media de la casa al trabajo, cómo la gente no vive muerta del miedo porque salió a la esquina y un atracador le quita el celular. Esos son los alcaldes que necesitamos y para eso debemos perfeccionar nuestro sistema electoral por medio de la segunda vuelta. Creemos que la legitimidad es un valor muy importante en una ciudad de 8 millones de habitantes como es esta, es decir, que el mandatario de los bogotanos tenga el respaldo mayor que pueda de la ciudadanía que lo está eligiendo. Entonces, en las últimas cinco elecciones, por lo menos, de alcalde de Bogotá, hemos resultado con alcaldes que han sido elegidos entre el 40 y el 30 por ciento. Sin ir más lejos, los últimos dos alcaldes, bien distintos, de izquierda a derecha, distintas aproximaciones y filosofías, han ganado el uno con el 32 por ciento, el otro con el 33. ¿Eso qué pasa? Que los dejan muy expuestos a una, digamos, tanto a las revocatorias de mandato como a la incapacidad de generar en los ciudadanos esos consensos que se necesitan para el largo plazo, para los temas que necesita Bogotá, que no solo son de cuatro años, sino de 12 y 20 años. Acá lo que estamos hablando es la oportunidad entre primera y segunda vuelta, que haya oportunidad de coaliciones programáticas. De manera que el candidato que está cediendo su apoyo al candidato que se va a enfrentar en segunda vuelta, pues se construye un programa conjunto. Eso realmente es lo que jala los votos de una visión, los votos de otra visión, y lo que hacen es fortalecer un candidato. Si ese candidato resulta elegido, pues resulta ser, de tener el respaldo de mucha más gente, que es lo que pensamos que es beneficioso para la ciudad. Paciencia. Cuando el semáforo está en verde y usted ve que si cruza, bloquea la intersección, decide detenerse, encender las luces estacionarias, respirar y esperar. Fácil. La señal de la TVT ya está en las principales ciudades y cada vez llega a más municipios del país. Les explico. Ciudades, municipios, ciudades, municipios. Y ahora, celebremos. Sácale lo mejor a tu televisor con la señal en alta definición. Yo ya me conecté a la TVT, la señal de televisión gratuita. ¿Y tú? Igualdad. Cuando la gente, sin importar su origen, raza, sexo o religión, comparte el mismo andén, el mismo parque y el mismo transporte público, así como debe ser. Sencillo. ¿Buscando qué ver? Con TDT saco lo mejor de mi televisor. Ya estás viendo noticias, novelas, deportes, películas, programas infantiles y videos musicales. Todo con la mejor imagen y sin pagar facturas. Yo ya me conecté a la TVT, la señal de televisión gratuita. ¿Y tú? Además de liderar en el Congreso de la República la institucionalidad de la capital, viene abanderando proyectos como el empleo para el adulto mayor y que las pasantías cuenten como experiencia laboral. Recién egresado la problemática es que no te contratan fácil por la experiencia. ¿Qué le pasa hoy a los jóvenes que cuando terminan la universidad no consiguen trabajo? ¿Y por qué no les dan la oportunidad laboral? Porque no tienen experiencia. Y como no les dan la oportunidad laboral, pues no acumulan experiencia y por ende no consiguen trabajo. Es un círculo vicioso. Con cambio radical presentamos el proyecto de ley de pasantías, que básicamente en lo que consiste es en permitir que las prácticas, las monitorías, las pasantías, todo trabajo hecho por un joven durante su carrera profesional y que por supuesto se relacione con los temas en los que se está preparando, cuente posteriormente como experiencia profesional. ¿Eso qué significa? Que un joven sale de la universidad, pero durante la universidad fue monitor, hizo unas prácticas y logró acumular un año de experiencia. Pues va a ser un joven que no solamente va a ser recién graduado, sino que entra al mercado laboral con un año de experiencia laboral. Eso es muy importante en un país en donde las vacantes que hay para jóvenes, ocho de cada diez requieren experiencia. Y en donde hay seis puntos más de desempleo juvenil que con respecto al resto de la población. Mi visión, nuestra visión, es la de una vejez activa, de pleno ejercicio de derechos y libertades y también productiva, si así lo quieren los adultos mayores, y es de eso de lo que se trata la ley del empleo del adulto mayor, de darle incentivos tributarios y beneficios como desempate en licitaciones públicas a empresas que contraten en su nómina a personas mayores. ¿En qué podrían ocuparse los adultos mayores? ¿Qué tipo de ocupaciones podrían emplear? Vea, yo creo que debería ser en sectores como los de servicio al cliente. Eso funciona muy bien en Estados Unidos, en temas educativos, en temas de guardaparques, de guías, de bosques, en donde sin duda toda esa experiencia, todo ese saber puede ser transmitido a las nuevas generaciones. Si es posible hasta los 80, algo que fuera afín a la profesión mía y aparte de eso, pues algo donde me sintiera a gusto. Este joven representante tiene claro cómo lograr las transformaciones. Pues cada quien tiene sus razones, pero estoy convencido que es la necesidad de renovar las instituciones, de darle la oportunidad a personas distintas, jóvenes, no simplemente por el hecho de ser jóvenes o distintos, sino por el hecho de tener propuestas claras, sustentables, viables y que estamos volviendo realidad acá en el Congreso. Es con la propia formación del pensamiento crítico por parte de la gente. No comer entero, contrastar la información con otras fuentes, hacerse su propia opinión, pero no a partir de la emoción o a partir de la intuición, sino a partir de la información objetiva y veraz. Y sobre todo, pasar de la indignación frente a la política a la acción y la transformación con hechos concretos. De muchas maneras, participando en política, aspirando a las juntas administradoras locales, a los consejos, a las asambleas, al Congreso, vea Claudia, yo soy un joven que creció en un barrio Estrato 3 común y corriente de la ciudad. Acá estoy, sí se puede. Es participando en las organizaciones sociales, en las juntas de acción comunal del barrio, en las decisiones del edificio, lo político y lo público se construye en todos los escenarios, pero no solamente con lógica de queja y de indignación, sino con lógica de acción y de resultados concretos. Yo creo que hay un despertar en la ciudadanía, creo que tenemos cada vez más ciudadanos activos, hay una nueva generación que se cuestiona. Pero logrado eso, el reto es que estos jóvenes superen la comodidad de la indignación de quien ve los toros desde la barrera a volcarse hacia la participación para producir cambios concretos en nuestra realidad. Hemos llegado al final de Cámara y sus regiones. No olviden acompañarnos en una próxima emisión desde otro punto del territorio nacional. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!